¿Vamos a otro partido? Sí, señor. El empate 0 a 0 entre Oriental y Progreso. El partido se jugó en la capital del departamento de Canelones, con el arbitraje de Héctor Martínez. Tapia tuvo la apertura. Gran reacción del arquero Rodrigo Odriozola. Único partido de la fecha sin goles. De los pocos 0 a 0. No se han dado muchos por suerte. Sí, señor. 15 goles se anotaron entre sábado y domingo. Tapia habilitado. Tapia que define. Y bien por Odriozola. Nos vamos a la parte complementaria. Mire quién va a ser una linda pirueta para definir el centro. El gringo Fernández. Le faltó puntería al capitán del gaucho. Realmente faltó poco. Quien lo aguantaba, el gringo, se metía a esa. Usted dice. Va a quedar con 10. El conjunto de Oriental. Pierna arriba. De Marcos Lavandeira. Seguro Fernández y la roja. No duda Martínez. Sí, estaba cerca. Héctor Martín Martínez de la incidencia. Acá vamos a ver la pierna arriba. Ahí. Me parece correcta la decisión del árbitro. El fútbolista que tuvo un buen campeonato fue Ignacio Lemo. El hombre que lleva la 10 en progreso. Pechuga define. Y el arquero. Martín Corena aparece atajando. Siempre aportando a Nacho algo distinto, ¿no? Donde ha estado, lo ha demostrado. Lemo iba a tener su chance de pelota quieta, de zurda. Y otra vez el arquero le gana el duelo. La terminó sacando hacia el costado el 12. El gaucho con sacrificio, con empuje, con corazón, con sentimiento. Hizo muy buenos partidos. En algún momento se ilusionó en el torneo también. El centro desde la derecha. El balón va a terminar, va a derivar para Dorreo. Que ahí la espera Silvio de Zurda, apenas por arriba. Recordemos que Oriental es el que viene de la C. Es una campaña de última aceptable. Vamos a ver un partidazo de lo que fue el 3 a 3 entre Torque y Miramar Misiones. Va a quedar con 10. El gaucho, la roja mostrada a Massa, tras la falta a Miranda. Marisa primero, la segunda, roja después. Correcta determinación nuevamente de Martínez. Ahí, llegó retardo. Oriental va con Deportivo en la próxima. El próximo fin de semana. Mientras tanto, Progreso va con Torque en el paladino.